En esta oportunidad vamos a enseñar a descargar el software SketchUp 2015 En el buscador de Google ponemos SketchUp Y en el buscador nos muestra como primera opción la página de SketchUp Entonces nosotros nos vamos a ir en la sección de descargas Luego vamos a seleccionar en que idioma queremos descargar el programa En este caso a mi me interesa el idioma español Tengo para descargar el SketchUp Pro 2015 y el SketchUp Make 2015 A mi me interesa el SketchUp Make 2015 Entonces me voy aquí en español, voy a descargar para mi laptop Vendría a ser Windows de 64 bytes Le doy descargar Entonces el programa empieza a descargar Observamos que el programa está terminando de descargar El programa ya descargó Entonces me voy a ir a ver en descarga En este caso voy a copiar este instalador a mi escritorio Y de aquí de mi escritorio voy a mandar a ejecutar Doble clic y le digo ejecutar Entonces el programa está empezando a instalarse Entonces cargó el asistente de instalación Le damos siguiente Aceptamos los términos de la licencia Le decimos siguiente Nos dice en donde se va a instalar Le decimos siguiente Le decimos instalar Ahora si el programa ya se está instalando en nuestra computadora Entonces hemos terminado de instalar Damos clic en finalizar Y vemos que los iconos de los componentes del SketchUp 2015 Se están mostrando en acceso directo en el escritorio Para usar el SketchUp 2015 Simplemente clicamos en el icono donde dice SketchUp 2015 Doble clic Bueno el SketchUp Make nos da la bienvenida Y nos dice como agradecimiento por instalar el SketchUp Make Estamos gustosos de regalar una prueba por 30 días Del poderoso SketchUp Pro Ya sabemos que el SketchUp Pro Es un programa que se tiene que tener licencia para darle uso Cuando finalice el periodo de prueba Continúe usando SketchUp Make todo el tiempo que desee O hasta comprar un SketchUp Pro Entonces nosotros vamos a elegir una plantilla En este caso plantilla SimpleMetro Si vamos a empezar a utilizar SketchUp Key Y por defecto tenemos el instructor Lo vamos a cerrar Aquí como se dan cuenta en el SketchUp 2.5 ya sale un nuevo hombrecito Distinto a las versiones anteriores Y vamos a hacer nuestros primeros gráficos Por ejemplo voy a seleccionar rectángulo Y voy a hacer un rectángulo Ahí está Voy a tomar, tirar, empujar Selecciono y voy a hacer Luego nuevamente rectángulo Ahí nuevamente Voy a seleccionar la opción tirar y empujar Hacia abajo Ahí está Nuevamente rectángulo Ahí está Voy a seleccionar Tirar en par Hacia abajo Voy a seleccionar un color En este caso voy a decir Como muestra colores Voy a seleccionar rojo Para pintar las caras De este objeto 3D El color rosado Mejor a Para estos Como ven Es sencillo usar el SketchUp 2015 En el siguiente video Enseñare ya Como usar los comandos De este potente programa Para diseñar Con la riqueza Gracias.